Perdona Hoy nos acompaña esta chica rubia, tan explosiva y tan guapa, tan conocida por todos nosotros que bueno, ha tenido una vida muy agitada desde que salió de Vallecasa a los 34 años Bueno, salió digo, o a lo mejor no salió, bienvenida Miriam Sánchez Claro, porque... Mi esencia sigue en Valle del Cas ¿Estás bien sentada Miriam? Creo que sí No, te lo digo Sí, despatarrarme Se lo digo porque esto es la silla de la verdad y como siempre decimos una vez te sientas, ya no hay marcha atrás Impone, ¿eh? Impone, impone Tranquila que lo vamos a pasar bien, además nosotros somos excompañeros, por lo tanto somos compañeros Dicen que cuando has trabajado junto ya eres compañero de por vida, pues oye, cada vez eso me gusta Vínculo eterno Sí, nos suena la tele y me gusta reencontrarme contigo A mí también, me hace ilusión ¿Cómo estás, cómo estás Miriam? Estoy bien, estoy feliz Y tranquila por primera vez en muchos años, en paz Bueno, muy bien Tengo lo más importante que considero que es salud, una pareja maravillosa y una niña que crece de maravilla Y una nueva profesión en la cual me estoy sintiendo plena Bueno, muy bien Que es el teatro, luego lo cuento El teatro, muy bien Luego te pregunto, vamos, si te parece hacer una pequeña biografía a seguir tu paso a paso hasta que lleguemos al teatro Porque, bueno, es lo que nos gusta hacer en esta silla de la verdad Tú de pequeñita te criaste con tu padre, tu madrastra y con tu hermano Yo me crié con mi madre Hasta que me hice adolescente y hubo un problema Y entonces, pues, nos separamos Nos separó un conflicto que hubo en la familia Y se puede decir que me ha criado exclusivamente mi padre y mi hermano y yo Somos esos tres, nada más Luego me han salido madrastras por ahí, pero no eso Forma parte del show televisivo, que ha sido muy divertido Pero no, no eran Estudiaste ingeniería informática Sí Y luego se cruzó con, por tu vida, Ramiro la Piedra Sí Y pasaste a la pornografía Total, cambiando, claro ¿Cómo te dio por cambiar de un mundo al otro tan distinto? Porque me aburro y digo, pues, vamos a cambiar Dejamos los cables y nos enchufamos a otras cosas Nunca mejor dicho Claro, y había una parte de mí por aquella época que quería vivir experiencias nuevas Y bueno, y aprendí muchísimo Aprendí muchísimo Está muy mal visto por algunas personas a veces Se escandaliza mucho Pero debería de haber más pedagogía sobre el sexo Y la pornografía todavía no está lo suficientemente bien entendida Tú estudiaste en un colegio de monjas Yo no sé si es esto directamente proporcional a dedicarse al porno Lo digo por el hecho de, en las monjas a lo mejor se está muy reprimido Según de qué temas no se puede hablar No sé si tiene alguna relación el estar Estudiar en un colegio de monjas y luego hacer todo lo contrario Según ellas te habrán enseñado, imagino Sí, yo que voy a una psicóloga que me encanta psicoanalizarme Pero para evolucionar no tengo ningún problema Creo que puede haber alguna parte de represión De hecho mi familia ha vivido mucho yo la derecha Y un poco la represión y mucho miedo a todo, etcétera Entonces puede ser que las monjas me hicieran acabar en el porno Pobres monjas Pero es como yo no iba desencaminado Puede ser, puede ser Dicen que la gente te juzga, no a ti, te juzga a la gente, bueno, pues sin conocerte normalmente Entonces, ¿tú qué le dirías a toda esa gente que te juzga por haber hecho porno, por salir en la tele, por ser Miriam Sánchez? Yo ya lo encajo, ahora ya acepto más las críticas Ha habido parte de los demás y parte mía ¿Por qué? Porque yo no tengo que dejar que me afecte tanto las cosas como me afectaban en su momento En Twitter, en vez de admirar mi trabajo, que por cierto solo he hecho siete películas Que parezco Nacha Vidala, ¿no? He hecho siete películas, pero soy la actriz porno de este país, Lucía la Piedra, el referente y tal Pero solo he hecho siete Bueno, pero por aquí solo son siete, para alguien que no haya hecho ninguna es mucho, ¿no? Sí, puede impactar, pero sí que me he sentido, por donde íbamos, sí que me he sentido juzgada Sobre todo, si yo hubiese seguido en el porno, me hubiese ido a Estados Unidos como tenía planificado Que luego no lo hice, me hubiese sentido protegida a nivel psicológico ¿Qué ocurrió? Que me fui a un mundo que era el mundo del corazón Donde analizan, juzgan, critican, todo por el show business Sin pensar en el daño que puedes estar haciendo Sin pensar en la pedagogía que podemos transmitir a esta sociedad Oiga, que hacer porno no es malo, que todos nos hacemos una p*** alguna vez Viendo una película, que es un deporte, que no estamos robando a nadie Sobre todo la mujer, que la mujer que hace cine porno es más juzgada y criticada que el hombre Entonces, yo creo que sí, que eso lo he tenido que soportar Y he tenido que hacer terapia para digerir mucho daño emocional Que he tenido por los juicios que me han hecho Cristina Tárrega te dijo en una entrevista que hemos visto un trocito en el principio Que tú eres una especie de personaje La Miriam que tenemos aquí delante es un personaje ¿Ahora mismo? Sí No, yo pienso que soy poliédrica O sea, que de repente me puedo ser más blandita O ahora hablarte de estas cosas así O sea, me estás siendo sincera Sí, en este momento sí A lo mejor si tocas una parte mía tierna, pues lo mismo soy más sentimental Pero suelo ser bastante sincera, creo No, no, vale, así me gusta Empezaste también a hacer reportajes de calle Así un poco más ligerita de ropa, de sin y vida Sí Creo que para aquel entonces, cuando hacías los reportajes, ¿seguías siendo Lucía en la piedra? ¿Cuándo hacías los reportajes? Sí, era Lucía en la piedra ¿Qué recuerdas de ese momento? De los reportajes, haciendo de Lucía Ah, me lo pasaba muy, muy bien Sí Yo tengo momentos de esa época donde me he divertido muchísimo Los anhelo, a veces Claro, hombre, imagínate A las seis de la mañana, haciéndole preguntas a la gente por la rambla sobre política Mientras les enseñaba los pechos Oiga, que por aquel entonces, ¿qué opinaba usted? Pues me haría, narfasca ¿Sabes? A dos impactos, a nar y mis pechos Entonces, se mutaba y todo Pues era divertido, ¿no? Antes habías hecho referencia a la Wikipedia Ese repaso que te está haciendo Vences No es gratuito Es porque, bueno, le estás gustando, como estás viendo ¿Ves? Que te está haciendo de abajo para arriba Así, te reconozco Muy bien, Vences Bueno, has hecho referencia a la Wikipedia Pues en la Wikipedia pone, hemos visto hoy Que compaginaste la industria X con la prostitución ¿Qué nos dices respecto a eso? Es lo que pone, ¿eh? Pues eso es un error Yo he hecho, sí Todo lo que he hecho respecto al sexo Ha sido delante de una cámara ¿Ves? Pues se puede corregir Lo que pasa es que, bueno, no Soy una grandísima defensora de las profesionales del sexo Y además ahora estoy muy metida en todo eso Voy a conferencias sobre derechos a las prostitutas De feminismo Ahora estoy muy metida en eso Pero no, no conozco el sector Conozco el sector de la pornografía, nada más Bueno, si quieres corregirlo Pues nada, wiki corrige, hijo Puedes decirle a alguien que te lo correga Wiki wiki Entiendo que, bueno, entiendo Y todos vemos que eres una persona liberal, ¿no? Yo quiero saber si haciendo, ya te lo han preguntado Pero quiero saber si haciendo porno se disfruta Yo ahora disfrutaría si hiciera una película porno ¿Y entonces no disfrutabas? No, porque estaba demasiado preocupada de hacerlo todo demasiado bien Tenía una pareja que era Ramiro La Piedra Que me estaba observando fijamente Y eso, pues, era un poco Impone un poco Impone bastante Y bueno, no, no, la verdad Si este podía relajarme y tal Pero también date cuenta que hacer una película porno Requiere de muchas horas, de muchos parones Hay 30 personas Hay más gente que aquí ahora mismo Viendo la escena De repente un cotillo a un visitante Entonces para que te concentres y tengas un orgasmo no es muy fácil Y si ahora Si ahora te ofrecieran un supercontrato Pero un supercontrato, ¿no? Porque dicen que en España el porno está mal pagado actualmente Si te ofrecieran un supercontrato ¿Tú volverías a hacer una película porno? Pues mira, no por mi pareja y por el peaje social que tiene el que yo tenga una niña de 8 años ¿Sabes? Pero si yo no tuviera hija ni una pareja ¿Quién sabe? Pues sí En 2005 empezaste ya la televisión a saco Empezaste Crónicas Marcianas Empezaste a ser mucho más conocida ya Por hacer otras cosas aparte de pornografía Y luego en el programa TNT Por mi culpa conoces a Pipi Estrada No, digo por mi culpa porque fui yo el que te lo presentó en directo Porque el programa lo estipuló así, ¿no? No por nada Sí, sí, sí Luego finalmente tenéis una relación sentimental Qué bueno, ¿eh? Ya, qué fuerte Tenéis una relación sentimental a partir de ese día Porque además es verdad que no os conocíais Yo doy fe Sí Luego tuvisteis una hija Sí ¿Por qué se rompe vuestra relación? Porque eso os veía muy bien Estoy hablando de hace muchos años Bueno, pues nuestra relación como muchas Creo que una de las cosas Yo siempre se lo digo a Pipi y se lo sigo diciendo Éramos muy distintos Yo soy muy feminista Muy liberal Muy... Y luego él pues tenía algunas cositas que rozaban el machismo Y no cuajamos Pero es una buena persona Es un buen amigo y es un buen padre Por eso ahora somos amigos ¿Habéis conseguido ser amigos? ¿Sabes lo que? Una de las cosas que nos equivocamos Es ponernos tantos públicamente Nosotros teníamos un contrato con Telecinco Y éramos obedientes plenamente Decíamos sí a todas las peticiones que nos hacía la cadena Y hacíamos todo lo que nos dijeran Entonces, entre todas las horas que hacíamos como colaboradores Y como personajes Eso hizo que la relación estallara Tú pasaste por el reality de Supervivientes Además lo ganaste Sí Gané Supervivientes Sí, sí ¿Cómo recuerdas tu paso por Supervivientes? Esa es la mejor Ahora que hemos visto imágenes tuyas Casi me haces llorar No sé si estaba en catch Pero yo casi lloro No, no estabas Pero yo te estaba observando Y digo, madre mía Que tenemos que empezar con un Kleenex Sí Pues es la mejor experiencia de mi vida De hecho, a veces Estoy entre ser directora de cine porno Montar un chiringuito en Cancún Para poder vivir en la playa Yo acabé con una regla que me duró un año y medio Fíjate O sea, que la menorrea debido a la anorexia Que me provoqué estando en la isla Y te quedaste sin hierro entonces Sí, 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 sí Anemia, anemia ¿Volverías a hacer un reality? Sí, pero depende cuál De hecho me han ofrecido cosas que no O sea, yo haría un reality al aire libre Que tengo claustrofobia Y la amistad que hiciste con Carmele Marchante A mí me sorprendió mucho Era real también esa amistad Yo a Carmele la admiro como personaje Y como persona también me cuido mucho en la isla Y yo a ella Pero luego el que ella trabaje en Sálvame Pues bueno, nos ha distanciado un poco Tener amigos en la tele es muy complicado Hay que tener mucha personalidad Sí, yo a veces me cuesta saber cómo se paran Esas cosas, cómo hacen según qué cosas Luego dicen que son amigos Me cuesta entenderlo Pero no sé, si lo consiguen, pues les admiro Pues no sé, teniendo un filtrador Para no contarles todo Porque es que aquí cualquier cosa que cuentes Lo cuentan Entonces son amigos de interés Y más si les pagan Amigos de interés Tú lo has dicho Ganaste reality Y cuando ganas un reality Ganas tanto dinero ¿Qué es lo que te queda limpio? ¿En cash? Sí, ¿qué te queda limpio? Una vez has pagado los impuestos Menudo palo me ha metido a mi hacienda Pues todo lo que se ha llevado el Estado Pues eso Supervivientes lo hemos ganado La agencia tributaria y yo A la vez Íbamos codo a codo Los dos en las pruebas de líder Y tal ¿Sabes? O sea que a Rodrigo Rato No, sí, sí Porque soy una hormiguita Entonces Me queda y gasto muy poco Yo no soy mujer de Entre que me regalan ropa Y voy compartiendo con amigas y tal No soy ni de joyas Ni de ropa cara Ni nada Yo soy de viajes Nada más Y con mochila Con la mochilera Con el dinero Pues conseguiste ahorrar Inversión inmobiliaria Muy bien Asegurándote futuro Para cuando Empieces a no tener Este físico tan espectacular Gracias Enric No, hombre, lo venimos todos No hace falta ser Ser muy listo Yo me considero actriz Aparte de que he terminado Arte dramático También me lo consideraba Antes de estudiar arte dramático Y entonces ¿Tocaba enemigos íntimos Gresca? Pues Gresca Estaban pactados Esos enfrentamientos Ahora puedes decirlo Ya no estoy Pues el enemigos íntimos A ver Era un programa Donde había un poco de todo Pero ya no hablo de mí Hablo de los demás Había parte de Gente que se lo pactaba Entre otra Y había gente que era real Es que es una mezcla Es igual que en Sálvame Por eso te desquicia Porque dices No, no, es un guión Pero es que al final Empiezas de broma Y acabas en serio Que es lo que nos pasó a Pipi y a mí Que empiezas en broma Y luego acabas en serio Con la pelea, etcétera Y no tenés pasta Por ejemplo, los Sálvames Eran pactados para ganar más pasta Por ejemplo Ya no hablemos de enemigos íntimos Pero los Sálvames Es que Pipi no pacta Eso también te lo digo Pipi es un bruto Pipi va Piensa esto de alguien Y lo suelta Yo en eso quizás Sea más actriz En el sentido de Bueno, vamos Esto es televisión Vamos a controlar un poco Lo que decimos No vamos a hacer daño Etcétera Aparte que es que yo Yo en el fondo Yo soy una Yo soy muy Yo soy muy buena Yo soy una gatita Entonces A mí había Y hay registros Que Yo quería maullar Y era de Esto nos están cantando Los espectadores Y era de mucho ladrar Vamos a echar la vista atrás Recordamos que hiciste Un polígrafo en Antena 3 Quiero tocar ese tema Supervisado por el señor José Antonio Fernández De Landa Menuda De quien se dijo Que echaba los tejos A las chicas guapas Que iban al polígrafo A cambio de favorecerles En los resultados Estos son rumores Que se pueden leer en internet ¿Nos puedes contar la verdad De todo? Absolutamente Ah, espera Vamos a ver el vídeo Y ahora te pregunto ¿Ha sido infiel a Pipi Estrada? Era la pregunta Miriam ha dicho no Y el polígrafo determina Que está mintiendo A la pregunta ¿Estás completamente segura De que el hijo que esperas Es de Pipi? Miriam ha dicho sí No entiendo Y el polígrafo determina Que está mintiendo Miriam como se negocija José Antonio Bueno pues Cuéntanos la verdad De José Antonio Fernández En el horario protegido A ver El polígrafo de este señor Este señor en concreto Este señor en concreto Lo que hizo Lo que hacía Él era un poquito viejo verde Y lo iba intentando con varias Yo pasé totalmente Y fui muy seca con él Yo pienso que eso me desfavoreció Ni siquiera creo En el polígrafo de Estados Unidos Que sí que es cierto Que se utiliza como una prueba más En el caso de un juicio De un caso que exista Sí que Como si fuera un testigo Sí que se utiliza en Estados Unidos Aquí en España No lo aceptan ¿Sabes por qué lo digo? Porque yo me estoy viendo La carilla de pava Que tenía en aquella época Y sufrí muchísimo Y estaba embarazada de cinco meses Esa criatura es del padre Que es José Manuel Estrada Y yo lo pasé fatal ese día Entonces me apetecía decir esto Ya que es la silla de la verdad Claro, muy bien Tú lo has dicho Esto es la silla de la verdad Y la gente que ve este programa Ve también Ve otros programas Y entonces Pues cuando le dan tanta importancia A un polígrafo Ya saben que Igual no se la tienen que dar tanto ¿No? Pues no Pues no Viviste un momento Una guerra importante También con Melén Esteban Ese tema como está ¿Cómo te llevas ahora con ella? ¿Qué piensas de ella? Un poco por encima ¿Qué me dirías? Pues mira Yo con ella me muevo entre la lástima Y el pensamiento de Tongo ¿No? Y de protección que tiene la cadena Con este personaje Televisivo La lástima ¿Por qué? Pues porque Yo pienso que lo primero Tiene que ser tu felicidad Y tu salud Y yo creo que esta mujer Sin televisión De verdad se muere Sí Y pienso que La salud De Belén No Muchas veces Debería de haberse estado En su casa Largas temporadas Porque se ha resentido Por la exposición mediática Y me parece Y a veces me da hasta lástima Y luego pues bueno Es bastante cruel Puede llegar a ser muy cruel Con los personajes Hay que ser muy fuerte Psicológicamente Para hacer televisión Ya sé que yo también hago Pero yo te lo estoy preguntando Absolutamente Por eso he decidido Dejar de hacer según cuál Porque te estaba Te estaba perjudicando Me estaba afectando Me estaba afectando muchísimo Yo por ejemplo He cerrado el capítulo De hablar de mi vida Según en qué lugares Y de qué forma Según qué programas Según qué programas Yo aquí soy amiga de Carlos A ti te conozco Sé cómo lo hacéis Vale Pero yo hay cosas Que ya he dicho que no Aunque la gente no lo crea He dicho que no He dicho que no a dinero Y he dicho primero Por mi salud Por lo que hablaba antes Por tu hija Y por mi hija Y por la pareja que tengo ahora Que no le gusta mucho No se dedica a esto No, es bailarín No está en otro mundo Tiene una familia Tampoco quiero perjudicar Es de los vivancos Sí, es un bailarín de los vivancos Entonces yo ahora Lo que quiero hacer es Por ejemplo A mí Salva me parece Que es un programa Que a veces tiene unos momentos Divertidísimos Y cachondísimos Pero muy cachondos ¿Sabes? Yo por ejemplo Si me vería Si ellos me quisieran En una sección divertida No tengo las tragaderas Que tiene Belén O las tragaderas Que tiene Rosa Para mí Tampoco ellas las tienen Porque mira Fíjate a nivel personal Lo que han demostrado Que les ha pasado Eso es no tener tragaderas Que luego Los ataques de ansiedad Son de verdad Y los retiros Y los retiros A las casas tibetanas También Eso sí que es real Eso sí que es real Nos has hablado De enemigos íntimos Y me da morbo saber Por qué ¿Crees que se terminó? Porque estaba Con buena audiencia Pues se terminó Porque primero La Noria Primero retiraron La Noria Porque fue entrevistada La madre Del asesino Del presunto asesino De Marta del Castillo De la madre del Cuco Entonces Hubo una orden De Como enemigos íntimos Me parece que tenía Alguna Pequeña queja No mucha Por algo de contenido Pues como Se quiso hacer Como un barrido De programación Y entonces Se sacrificó Resistiré Vale Y se sacrificó Enemigos íntimos Y luego se fue La Noria Primero la Noria Primero la Noria Y luego hablando ya De cierres ¿Por qué os despidieron De Mujeres y Hombros y Viceversa? Pues mira Yo fíjate Yo creo que se pudieron Hacer las cosas Mucho mejor Por ejemplo Yo con Ana Rosa Que estoy trabajando Dos años De Ana Rosa Solo tengo palabras Buenas que decirte Y de Sandra Barneda De Santi Acosta Pero en Mujeres y Hombres De verdad O sea Lo pasé verdaderamente mal Con todo ese Esa manera de despedirnos No fue nada elegante ¿Qué menos podrías decir De Emma García? Que es la persona Más fría y calculadora Que he conocido En el mundo de la televisión Y fue una de las causantes De la orden de mi despido Y me he mantenido callada En Twitter cinco años Y me apetecía decirlo Ahora sí que me has dejado Sorprendido La persona más fría y calculadora Que he conocido Yo soy el típico El típico espectador Inocente De verdad te lo digo Porque yo Emma García No he trabajado con ella En Telecinco Y la había visto Por los pasillos Y ole a Dios O sea que no la conozco Es muy hermética Y tenía la imagen De que era una chica Lo que vemos por televisión Una chica amable Simpática Me has dejado Claro si luego por ejemplo Tienes a Acabo de acordar de repente La antítesis Mila Siménez Mila Siménez Yo he tenido unas peloteras Con ella Pero son brutales Son como sabructos De repente Se vuelve loca Pero luego Luego No tiene mal fondo Bueno Se pasa Se pasa mucho Pero yo considero Que no tiene mal fondo Pero en cambio Emma García Fue una de las mayores decepciones Que yo he tenido en la tele Y ya cierro Cierro este tema Vale Vamos a seguir hablando De profesionales Porque has trabajado Con Esta comparación se hace mucho Y creo que se verá Toda la vida Trabajaste con Ana Rosa Y con María Teresa Campos No con María Teresa no Ah no Ni de coña No me deja Oye que no te voy a dar En contra de María Teresa ¿Cómo que no? O sea que no O sea que no te dejó Yo creo que esta es una pregunta Trampa que me ha hecho Carlos Para que me lo cuentes Carlos es muy listo Bueno y te conoce Y me conoce Dime La primera Ana Rosa maravillosa No no Pero cuéntame Lo de María Teresa Campos Mira ahí si me gustaría volver ¿Ves? Yo también estuve en Ana Rosa Pero no sé si coincidimos No sé Serían épocas distintas Yo creo que fui más tarde Bueno No María Teresa Lo que pasa es que bueno Ha sido la sogra de Pipi Estrada Y yo bueno Pues sí que hemos tenido Algunas Peloterillas ahí Y en Mira quien salta Sí Me di cuenta de que estaba No tengo un veto En qué tiempo tan feliz En Mediaset No eh Que ya estoy en los debates De supervivientes Y de todos lados Porque vino la cámara De que tiempo tan feliz Y hizo una entrevista A los 16 concursantes De mira quien salta Y cuando llego yo Hizo Y se fue Jolín Qué descarado Pero no pasa nada Pero sin embargo Te entrevistó Terelu En un Sálvame ¿Por qué? Eso debió ser fuerte Porque claro hombre Es que es la silla de presentadora De Sálvame de Luz Pero si es cierto Pasó por el aro Si es cierto que me pidieron Que fuera muy light con ella Me sentía un poco No como aquí Me sentía muy cohibida Porque tenía que tener Mucho cuidado con Terelu Me gusta que digas Que aquí estás a gusto Buah Me ha gustado Antes hemos dicho Falta el whisky Bueno porque Hasta ahora no se bebe No hay que pasar Eso de noche Que has dicho que Que tienes una relación Con Belén de los Vivancos Me sabe mal que no Hemos dicho el nombre Cristo Vivanco Y si le ves futuro Pues mira Llevo tres años Ahora que no te escucha él Que está bailando por ahí Llevo tres años con él Y es una persona Pacífica Tranquila Cariñosa Me adora Me ha sabido comprender Y me está haciendo Súper feliz Muy feliz Y además he coincidido En mi época De aprovecho para decirlo Porque he reivindicado Mucho las causas sexuales Pero no las causas mías He terminado Arte Dramático Y he terminado también Una obra de teatro Que se llama Los Indier Donde Cristo me ayuda mucho Porque es difícil Cambiar de registro Imagínate Vengo del Mundo del Corazón Y a ver los actores Y estoy muy bien acogida Ahora en el mundo De los actores Y tal Estoy muy contenta Estudiaste la Escuela Dramática De Eduardo Recabarren Sí He terminado una película Ahora que se llama Cosmética Terror Que se va a estrenar Ahora en los festivales En septiembre Con José L. Román Con José L. Román Sí Con Laura Manzanedo Con Carolina Sobe Con gente Cachonda Y hacia dónde te gustaría Entonces encaminar Ahora tu carrera Pues a televisión Tranquila Pero sobre todo Me mola más Siempre me mola La interpretación No sé si tenemos tiempo De hacer el tipo test rápido Venga Muy rápido Vale Pues el tipo test es Yo te hago el test Y tú Yo te digo dos palabras Y tú me dices lo primero Que te parezca Playa o montaña Playa Norte o sur Sur Día o noche Noche Tu peor defecto Eh... La impaciencia Tu mayor virtud La bondad ¿Perdonarías una infidelidad? Tirando que no Muy bien Pues eso es todo Miriam Muy bien Para que parecía que Que esto no iba a acabar nunca Pues ha acabado No, es un sol Que va, que va Quería saber lo que decías Eres un sol Antes de... Gracias Perdona Perdona Ale Perdona